Aunque ha transcurrido más de un año desde el trágico siniestro, la pérdida de Kobe Bryant y su hija en un helicóptero de California sigue dando de qué hablar. La esposa que le sobrevivió, Vanessa, ha sufrido mucho dolor a causa de esta tragedia, aunque también se ha embolsado varios millones de dólares, y de paso ya tiene un nuevo novio. Vanessa ha usado la partida física de Kobe para enriquecerse y poder escapar con su nueva pareja. Estas son acusaciones fuertes que se han estado haciendo en línea y a continuación te contamos si es cierto o falso. El nuevo novio de Vanessa Bryant Antes que nada hablemos de Vanessa, Kobe y el matrimonio que fue mágico. Vanessa Bryant y Kobe formaron una hermosa familia, tras conocerse en 1999, cuando Kobe tenía 20 años y ella 17, pero el fechazo fue inmediato. Un año después, el atleta pediría la mano de Vanessa, quien se convirtió en su esposa en 2001. Se juraron amor eterno hasta el último día de sus días. El 26 de enero de 2020, la estrella de la NBA falleció al estrellarse de su helicóptero en California. Tras 69 años de matrimonio y 20 siendo pareja, Vanessa y Kobe Bryant superaron diversos altibajos en su relación, que los convirtieron en una ejemplar familia. Además de unos entregados padres de Natalia Bryant, Capri Kobe, Bianca Vela y la fallecida Gina Bryant. Dentro de algunos de los escándalos que lograron superar juntos fue el señalamiento legal que tuvo Kobe Bryant en 2003. Algo de lo que hablaremos en detalle en breve. Sigue sintonizado. Sin embargo, la situación se esclareció y Vanessa Bryant se mantuvo siempre al lado de su ahora fallecido esposo. Sin embargo, valentemente Vanessa ofreció estas declaraciones. Estaba aferrada a mi teléfono, porque obviamente estaba tratando de llamar a mi marido. Y todas estas notificaciones comenzaron a aparecer en mi teléfono diciendo, Rip Kobe, Rip Kobe, Rip Kobe. Fue una de las estermizadoras revelaciones que ofreció Vanessa en aquel entonces. Después de dos duros años, nuevamente se posicionan los reflectores sobre Vanessa Bryant. Y en esta ocasión no es sobre una nueva declaración o demanda en particular, sino por la viral noticia que podría tener novio nuevamente a poco tiempo de la pérdida de su esposo e hija. Un rumor que no la ha dejado muy bien parada en cuanto al ojo público, ya que la han tachado de aprovechada oportunista y demás. Este rumor se trata de una supuesta imagen que da indiza de un nuevo romance. Según People en Español, en donde los protagonistas son el exjugador y actual entrenador estadounidense de baloncesto, Derek Fischer, y la viuda Vanessa Bryant. Sin embargo, el propio Derek detuvo dichos rumores y confirmó que solo son amigos. Además, reiteró que siente amor absoluto a su bellísima esposa, Gloria Govan, y madre de sus hijos. Biografía de Vanessa Bryant La viuda de Kobe, madre de sus ahora tres hijas, nació el 5 de mayo de 1982, en Huntington Beach, California, y tiene 37 años. Es de origen mexicano, ya que sus padres nacieron en ese país. Tomó el apellido Lane cuando su madre contrajo nupices con su padrastro, Stephen Lane. Cuando ella tenía 17, conoció a la leyenda de los Lakers, que entonces tenía 20 años. Mientras era estudiante de la Marina High School, de Huntington Beach, fue en 1999, cuando Vanessa participó como bailarina en un video musical. La atracción entre ambos fue instantánea. Vanessa y Kobe anunciaron su compromiso en la fiesta del cumpleaños número 18 de ella, y se casaron por la iglesia católica en abril de 2001. Los padres del jugador no acudieron. Se dijo que no aprobaron la relación porque Vanessa era latina, y ellos admitieron que no les gustaba el matrimonio. En los últimos años, la familia parece haber limado asperezas por el nacimiento de las hijas. Vanessa Bryan defendió a su esposo. En 2003, Kobe fue acusado de esforzar a una joven de 19 años que trabajaba como empleada de un hotel en Eagle, Colorado, a tener relaciones íntimas. El caso terminó cuando ella, la supuesta víctima, se rehusó a testificar. Bryan admitió haber tenido relaciones con la joven, pero nada se había hecho en contra de la voluntad de la chica. Durante todo el proceso, Vanessa Bryan respaldó a su marido. Los regalos que recibió Vanessa Bryan Bryan sorprendió a todos al regalarle a su esposo un anillo con un diamante púrpura de 8 kilates, cuyo valor fue estimado en 4 millones de dólares. Un anillo de valor similar al que Mark Antony le regaló recientemente a Nadia Ferreira. La vida se ha puesto difícil para Vanessa en ocasiones, considerando que perdió un hijo y pidió el divorcio antes de la tragedia de Kobe, pues consideraba su matrimonio insostenible por distintos motivos. Ella tuvo 4 hijas con Kobe, Gina María Honor, Natalia Diamante, Bianca Vela y la pequeña Capri Kobe. Pero en la primavera de 2005, perdió un futuro hijo a causa de tener un embarazo ectópico, una peligrosa condición que puede atentar contra la vida de madre e hijo. En diciembre de 2011, Vanessa inició formalmente el trámite de divorcio. En junio del año siguiente se anunció que había suspendido el trámite. Según People, el divorcio se le hubiera costado unos 75 millones de dólares a Bryan, quien no tenía acuerdo pronunciar con su esposa, así que decidieron arreglar la relación por el bien de la billetera. La ley Kobe-Brayan Durante el juicio en el condado de Colorado, que ha durado 11 días, la viuda del jugador de baloncesto testificó que saber de las macabras fotos publicadas del accidente agravaron su duelo antes de un mes después de haber perdido a su marido y a su hija pequeña. Y añadió que aún tiene ataques de pánico porque teme que en algún momento las imágenes puedan salir a la luz. Vivo con el miedo de que, estando en las redes sociales, aparezcan en cualquier momento, dijo el pasado viernes en el tribunal. Vivo con el miedo de que mis hijas estén en las redes y de repente aparezcan. Su codemandante, Christopher Chester, cuya esposa, Sarah, e hija, Peyton, fallecieron también en el accidente de helicóptero en las colinas de Calabazas, deberá ser indemnizado por 15 millones de dólares. Las fotos circulan como parte del chisme, para reírse de un hecho tan lúgubre y serio, subrayó el abogado de Brian, Louis Lee, en su declaración de apertura, mientras la viuda lo escuchaba sin dejar de llorar. Los servicios de rescate caminaron entre los escombros y tomaron fotos de lo sucedido. Incluso Kobe y su hija es algo que no ha dejado de sacudir las conciencias, dijo Lee, a lo que añadió que luego fueron compartidas repetidamente con personas que no tenían absolutamente ninguna razón para recibirlas. El accidente provocó una conmoción internacional. Brian alegó que empleados de la oficina del Alguacil de Los Ángeles y el Departamento de Bomberos captaron imágenes con sus teléfonos en las montañas de Calabazas, en el oeste de la ciudad. Las compartieron en momentos y lugares irrelevantes para la investigación, incluido un bar y una ceremonia de entrega de premios. La defensa sostuvo durante el juicio que la toma de fotografías de un siniestro como aquel es esencial. Y subrayó que el hecho de que las imágenes no hayan circulado en estos dos años demuestra que quienes encabezan los departamentos del Alguacil y el de Bomberos hicieron su trabajo. No están en internet, no están en los medios, ni siquiera los propios demandantes la han visto, dijo la abogada del condado, Jennifer Mira Ashmal. Lee Kobe Bryant. Durante el juicio, un teniente retirado del Departamento de Policía de Los Ángeles que testificó en calidad de experto aseguró que el comportamiento de los empleados que tomaron e hicieron circular las fotos del accidente de Bryant es un ejemplo más de una práctica macabra y extendida en accidentes que involucran a famosos, según recogió el diario de Los Ángeles Times. De hecho, a raíz del caso, en septiembre de 2020, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que modificaba el Código Penal para prohibir a los socorristas y bomberos compartir las fotos de las víctimas de un accidente o escena del crimen, para cualquier otro propósito que no sea el oficial de las fuerzas del orden. Se conoce como la ley Kobe Bryant y su infracción, un delito menor, puede conllevar una multa de hasta mil dólares. Una escultura de bronce del artista Dan Medina, que representa a Kobe Bryant y su hija Gina, fue colocada en el lugar del accidente, en Calabazas, California, el pasado 26 de enero, en honor de ellos. ¿Quién es realmente la nueva pareja de Vanessa Bryant? Como mencionamos, se trata de Derek Fischer, un exjugador y actual entrenador estadounidense de baloncesto, que tras dirigir a los New York Nines de la NBA, entré a Los Ángeles Sparks de la WNBA. Con 1.85 metros de altura, jugaba en la posición de base. Es hermano del también jugador de baloncesto, Dwan Washington. Fischer se graduó en 1992 en Parker View Arts and Science Mountain School, en Little Rock, Arkansas, para pasar más tarde a la Universidad de Arkansas on Little Rock. Debutó en la temporada 1992-93, con unos promedios buenos para Fishman, de 7.2 puntos, 3.3 rebotes y 3.4 asistencias. En cada una de las cuatro temporadas en la UALR, incrementó sus prestaciones tanto en rebotes como en asistencias. No Suffer More, en la 1993-94, mejoró sensiblemente con 10.1 puntos, 3.9 rebotes y 3.6 asistencias. Dando el salto de calidad en sus años junior y senior, jugó su mejor temporada como junior con 17.7 puntos, 5 rebotes y 4.6 asistencias. En la temporada 1995-96, como senior, decreció su estadística en puntos con 14.5. Sin embargo, mejoró tanto en rebotes 5.2 como en asistencias 5.2. En esa, su última temporada, fue elegido jugador del año en la Zoom World Conference. Conclusión Cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de la esposa de Kobe Bryant? ¿Realmente se está enriqueciendo con la trágica historia de Kobe Bryant o la historia es distinta? Somos Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Si te gusta nuestro contenido, síguenos y reacciona al video para ayudarlos a crecer. Nosotros nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.